En el video del día de hoy, cómo activar el nuevo modo oscuro del nuevo Google Chrome 74, sin engaños y totalmente real. Vámonos con la intro y comenzamos. En efecto, como has visto en el título, Google Chrome 74 está entre nosotros. Y con él también ha llegado a Windows 10, una función que los usuarios de Magos recibieron con la versión 73. Estoy hablando del modo oscuro automático que cambia según el tema del sistema. La cuestión es que muchos han estado comentando acerca de que no se le puede activar esto de lo que es el modo oscuro. ¿Qué otra manera hay para pulsar el modo oscuro? Ahora bien, hay que hablar un poco acerca de esta nueva actualización antes de iniciar con esto. Porque justamente Google Chrome 74 se lanzó el día de ayer, 23 de abril, para todos los usuarios en su versión estable. Al igual que la versión 73, el navegador viene cargado de varias novedades. Que bueno, ya entre ellas ya he mencionado lo que es el modo oscuro. Y entre las más destacadas, es el bloqueo de la detección de modo incógnito. Obviamente Chrome estaba trabajando en una actualización para evitar que las webs que visitabas supiesen que estabas utilizando el modo incógnito. Pues curiosamente la función servía como otro indicador más para que pudiesen rastrear e identificar en las webs a través de lo que es el finger sprinting. Google Chrome 74 elimina el riesgo de privacidad que esto suponía. Aunque no está de más, recordate que el modo incógnito no tiene nada de incógnito ni de privado. No es una alternativa de privacidad al navegar. También reducieron ahí unas cuestiones de movimiento. Quizás algunas extrañas animaciones en lo que es causar un poco de mareo. Pero bueno, entre las más destacadas podríamos tener a lo que es el modo incógnito y al modo oscuro. Ahora bien, vamos a irnos directamente a cómo activar ese maldito modo oscuro en lo que es el Google Chrome 74. No vamos a hacer como otros videos que simplemente ponen ahí en el título del video activarlo ahora y no lo haces relativamente. Te dan un enlace. Vamos a irnos directamente con dos opciones para poder activar el modo oscuro de una manera forzada. Pero antes de activarlo de una manera forzada, porque es que a algunos ya se les ha activado de manera automática y otras personas no y lo quieren obtener. Hay que hacer algo, hay que hacer unas cuantas cuestiones. Vamos a irnos directamente a personalizar y en lo que es colores vamos a sancionarnos de que tengamos activado lo que es el modo oscuro. Aquí en lo que es el Windows 10, en sus últimas versiones. Bien, ya lo tenemos aquí oscuro. Ahora bien, lo que vamos a hacer es vamos a abrir lo que es el Chrome. Para ello vamos a ubicarnos, ya como pueden ver ya lo tengo aquí todo, modo oscuro, totalmente real, no fake. Para ello vamos a irnos directamente acá en los tres puntitos y vamos a darle aquí en ayuda y en lo que es acerca de Google Chrome. Bien, acerca de Google Chrome nos permite ubicarnos a la versión 740.3729 de la build oficial y por ello obviamente lo debes de tener. Si no lo tienes, si es el caso de que oye, pues estoy teniendo problemas y no estoy teniendo la última versión. Bueno, de todas maneras te lo dejo abajo, un enlace opcional en la descripción. Es totalmente opcional porque de todas maneras estará actualizándose para estos momentos. Ya debes de tener a fuerza, tener obviamente actualizado en automático esta versión 74. Para ello la primera opción para activar de modo forzado lo que es el modo oscuro en este nuevo Google Chrome 74. Lo que vamos a hacer es lupa y vamos a escribir lo que es el Google. Vamos a ubicarnos aquí, simplemente clic derecho, abrir ubicación del archivo. Espero que vaya a la velocidad estándar. Luego de esto vamos a darle clic derecho a lo que es el Google Chrome y en lo que es propiedades. En propiedades nos vamos a centrar directamente aquí. Espero que acercarme un poco más. Donde dice el destino, porque tal cual aquí todo lo van a dejar tal cual igual. De todas maneras esto lo voy a estar dejando también en la descripción del video. Y aquí después de lo que es las comillas vamos a dejar un pequeño espacio, un espacio. Y de ahí vamos a anotar lo que es esto que se les está dejando como he dicho abajo en la descripción. Si por ejemplo lo ponemos todo pegado, pues obviamente estará apareciendo esto. Así que como he dicho hay que dejar un espacio, darle a aplicar, darle a aceptar. Y de esta manera pues ya tendremos activado lo que es el modo oscuro aquí en lo que es el Google Chrome. Ahora bien, seguramente se están diciendo, oye pero como es que le hago para activarlo de otra manera. ¿Cuál es la otra opción que puedes hacer para activarlo lo que es el modo oscuro? Bueno tranquilo porque si en efecto hay otra opción totalmente más rápida sin meterte en cuestiones de poner ahí valores determinados. Pues lo que vamos a hacer, vamos a darle aquí en extensiones de Google y vamos a irnos directamente a lo que es el Chrome Web Store. Y aquí ubicados en la cuestión de temas, vamos a tener de primera instancia, aquí yo por ejemplo ya lo he seleccionado, pero tenemos ubicado lo que es la versión Black. Y acá simplemente lo que hacemos es darle aquí en agregar y ya simplemente al darle agregar, tan fácil y tan sencillo. Se reinicia lo que es el nuevo Google Chrome 74 y ya de esta manera lo tienes ubicado. Así tan espectacular, de esta manera totalmente negro, totalmente oscuro. Poder seleccionar todo lo que tú quieras y bueno, obviamente ya lo tienes activado de una manera forzada lo que es el nuevo modo oscuro del navegador Google Chrome 74. Así, de esta manera tan sencillo y tan fácil, te he solucionado este problema con dos fáciles alternativas. Recuerda como siempre, suscribirte a este canal y activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Y activar lo que es el nuevo modo oscuro. Más de tutos fuera, peace out.